Es una época del año muy especial en la que alumnos que egresan del nivel secundario se preguntan qué estudiar y los test de orientación vocacional son realmente necesarios y brindan una gran ayuda. Rosana, el test de orientación vocacional es un proceso muy importante para los adolescentes, inclusive para los jóvenes que han iniciado una carrera o que están por iniciar una carrera. En realidad es un proceso donde los chicos logran un autoconocimiento de sus capacidades, de sus habilidades, de lo que son capaces de enfrentar. Conversamos fuera de cámara que hay tres momentos especiales en el que es importante ese test. ¿Te gustaría reiterarlo? Sí, cómo no. Ahí se inicia generalmente cuando están a mitad del sexto año de la secundaria, porque es la etapa donde los chicos tienen que decidir, no es cierto, en el momento de la inscripción, de averiguar las carreras, como así también aquellos de que iniciaron una carrera universitaria y se dan cuenta que no pueden progresar en sus estudios o no pueden aprobar algunas materias. Quizás por la falta de estrategia de estudio, por falta de dedicación. Entonces ellos acuden a una entrevista solicitando una orientación, una evaluación, si es que están con la carrera acertada o si es que lo tienen que cambiar. Hablábamos también que puede haber una conexión entre la persona encargada del test y una psicopedagoga, trabajar de manera conjunta. Sí, así es. La evaluación es todo un proceso, como te dije al iniciar. Son varias técnicas, técnicas estandarizadas, técnicas psicométricas, técnicas proyectivas, entrevistas abiertas, porque también pasa mucho por lo emocional de los adolescentes. Sabemos que la adolescencia es una etapa muy importante, ¿no es cierto? Como así también es tener en cuenta cuando hay un mandato familiar de qué queremos los papás, que nuestros hijos continúen, ¿no es cierto?, estudiando y no respetamos la decisión de ello o la vocación. ¿Qué pretendés vos de un alumno que se acerca acá a Alas solicitando una orientación vocacional? Quiero que salga con la claridad de que al elegir una carrera, elige prácticamente su elección de vida, porque es lo que va a hacer toda su vida y que esté capaz para enfrentar a eso.